Es la consolidación de un camino que se empezó a construir en el 2003 con Néstor y hoy continúa Cristina, que tiene nada más ni nada menos que ver con la dignidad de los argentinos, con el trabajo de los argentinos y con solucionar problemas puntuales que tienen los argentinos y que se le hacen llegar en primer lugar a los municipios. Este programa más cerca es una herramienta que da trabajo, es una herramienta que soluciona problemas y que sigue generando movilidad social, se entiende, y mejora la calidad de vida de cada uno de los argentinos. ¿Qué mejor manera federalizarlo a través del que tiene contacto más directo con el pueblo, que son los intendentes, los gobernadores, apoyando esa acción desde el punto de vista del trabajo estratégico, todos los planos, las licitaciones y una articulación muy fuerte con cada uno de los ministerios del Gobierno Nacional. Nosotros siempre hemos bregado por la descentralización, que directamente los municipios podamos traer a la Nación y hoy precisamente se trataba de la devolución de los proyectos que hemos elevado, deseos y sueños y proyectos que teníamos hace muchísimo tiempo y por falta de recursos no podíamos realizar. Y aunque sea, no todos, pero algunos hoy los podemos llevar adelante, habla de una idea del Gobierno Nacional de la importancia de la descentralización de los recursos. Es una forma de hacer federalismo porque se mira al interior y los municipios pueden realizar obras postergadas que con sus solos recursos financieros no podrían realizar, de tal manera que la opinión como intendente municipal no puede ser menos que positiva. Para nosotros realmente es inédito, es muy importante, porque tener un plan de obras donde la planificación viene desde abajo hacia arriba, donde son los vecinos los que nos vienen reclamando y los hemos planificado junto con ellos y que tengamos acceso a ejecutarlas. Y también tener un plan de obras donde el modelo de trabajo es que quien más trabaja y más rápido lo hace, más obras consigue, más dinero consigue y es realmente muy bueno. Entonces eso nos fuerza a nosotros a ser muy eficientes, a trabajar a mucha velocidad y bueno, y como siempre a tratar de consensuar con nuestros vecinos cuáles son las obras más importantes. Entonces, muy agradecido porque realmente este tipo de plan es inédito, que se suma a otros programas de la Nación como es el de Centro Integradores Comunitarios y a nosotros nos complementan en el trabajo conjunto que hacemos nosotros, desde nuestro presupuesto, desde el presupuesto de la provincia y poder tener acceso a parte del presupuesto nacional realmente nos facilita las cosas. CC por Antarctica Films Argentina